¿Cómo quieres que te diga que no quiero ya tus besos? ¿Cómo quieres que te diga que no quiero ya tus besos? ¿Cómo quieres que te explique que olvide ya tus recuerdos? Pues me hacía tanto daño y preferí arrancarlos ¿Cómo quieres que te diga? ¿Cómo quieres que te explique que me has hecho mucho daño? ¿Cómo quieres que te diga que no quiero ya ni ver qué? ¿Cómo quieres que te diga? ¿Cómo quieres que te explique que prefiero yo perderte? A seguir siendo en tu vida solamente un juguete Con el cual te diviertes cuando quieres tú tenerme ¿Cómo quieres que te diga que no quiero ya tus besos? ¿Cómo quieres que te explique que olvide ya tus recuerdos? Pues me hacía tanto daño y preferí arrancarlos ¿Cómo quieres que te diga que no quiero ya ni ver qué? ¿Cómo quieres que te explique que me has hecho mucho daño? ¿Cómo mau quererte? A seguir siendo en tu vida solamente un juguete Con el cual tú te diviertes cuando quieres tú tenerte ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que te diga que no quiero ya a ti perder? ¿Cómo quieres que te diga? ¿Cómo quieres que te explique? Que prefiero yo perderte A seguir siendo en tu vida solamente un juguete Con el cual tú te diviertes Cuando quieres tú te quererte ¿Cómo quieres que te diga que no quiero ya a tus besos? ¿Cómo quieres que te explique que olvide ya tus recuerdos? Pues me hacía tanto daño Y preferí arrancarlo ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres?